Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 5 Y mientras hagan eso, hay dos anuncios Uno es, si en sus notas no hay nada en medio Corregimos ese error Cuando estábamos copiando no habíamos notado que nada estaba adentro Pero ya hicimos copias nuevas Entonces si hay para, si hay alguien que necesita ese tipo de notas Que tiene afuera y adentro Entonces los sugieres van a ver su mano Y así hacerles llegar esas notas Y así podemos seguir el mensaje Y están tomando las notas Si no lo necesitas nomás, sube su mano hermanos Hasta que llegue uno de los sugieres Y mientras hacen eso, también quiero dar otro anuncio Y eso es de un proyecto que vamos a tener El 10 de diciembre El 10 de diciembre vamos a estar con un nuevo proyecto Y eso es para ayudar a una fundación que se llama Por Gracia Fue una fundación que se empezó hace un año y medio Cuando falleció el hermano Juan Arellano y Roberto Arellano Muchos de ustedes quizás los recuerdan Fueron nuestros misioneros y estaban en el campo misionero Por más de dos décadas Casi 30 años llegaron Y el año pasado en marzo El Señor les llamó los dos a su presencia El hermano Juan Antonio en marzo Y el hermano Roberto en abril Y fue un tiempo obvio difícil De mucha tristeza Sin embargo, como resultado Se empezó una fundación en honra de ellos Los dos eran hijos de pastores Eran segunda generación Su papá era pastor ahí en Monterrey Por muchos años Y ellos también Y los dos tuvieron un corazón Para hijos de pastores Allá Obvio Hay muchos hijos de pastores Que están estudiando No todos Pero muchos que están estudiando En la escuela bíblica Preparándose Para entrar al ministerio A la obra de Dios De tiempo completo Y esta fundación Tiene como meta Ayudar a aquellos hijos y hijas De pastores Que están en la escuela bíblica Que necesitan ayuda económica Para pagar la escuela En esa foto Todos los muchachos y muchachas Que están en la foto Son hijos de pastores Total Todos ellos Y hay una celebración Que hacen cada 22 de diciembre Recordando la memoria Obvio del hermano Arellano Pero más que nada En esa reunión Dan becas Para algunos de ellos Para poder ir Y pagar su escuela bíblica Ahora yo estuve hablando Hace dos o tres semanas Con un pastor de México Hablando con él Sobre lo que es el salario Más o menos típico De un pastor allá De los que él conoce Este Y él me dijo Mira si uno está ganando Más o menos bien O sea Una iglesia fuerte Que le están dando Un buen salario Estás hablando Más o menos Como Mil A Cien A mil doscientos Al mes Dijo Dijo Típico Como en mi iglesia Me dijo Gano como ochocientos Al mes Esos doscientos Cada semana Ahora si Uno piensa y sabe Este Allá se tiene que pagar Agua Luz Igual como aquí La comida Todo es igual Entonces Para un pastor Mandar a su hijo O hija A la escuela bíblica Es muy difícil Por eso esta fundación Existe Para ayudar Aquellos pastores Cuyos hijos Están en la escuela bíblica Preparándose Para el ministerio Y les damos becas Para ayudarles En ese esfuerzo Entonces El diez de diciembre En tres semanas El diez de diciembre Vamos a estar levantando Una ofrenda Nosotros como iglesia Para esa fundación Para ayudar Ayudar A los pastores Los siervos de Dios Con sus familias Y sus hijos Que están en la escuela bíblica Queremos ser de bendición Mira hermanos Dios nos ha bendecido Con bastante Con bastante Yo sé Algunos Ochocientos Es lo que ganas En la semana No en el mes Y Dios nos ha bendecido Y podemos dar Podemos contribuir A la obra Y invertir En la obra de Dios En lo que es eterno Y queremos hacer eso Nosotros somos Una iglesia Muy generosos Hemos visto Hemos en este año Alcanzado Bastante El lema de este año Era alcanzar Y hemos alcanzado Nuevas familias Hemos alcanzado Nuevas almas Para el evangelio Pero también Hemos alcanzado En dar más Dar más A los proyectos Misioneros A misioneros Familias de misioneros Y este es otro proyecto Donde podemos Alcanzar más Y queremos hacerlo Entonces El 10 de diciembre Entonces vaya Orando Y preparando Y pidiendo a Dios Lo que Dios Se ponga en su corazón Querer donar Y dar Para esta fundación Y poder ayudar Y poder ayudar A los muchachos Y muchachas Hijos de pastores Que están En la escuela Bíblica El año pasado La meta era 1600 dólares Recibir Y lo pudieron Y lo pudieron Alcanzar Y este año La fundación Tiene como meta Doble de eso El 3500 dólares Y nosotros Queremos tomar parte En eso Queremos dar Y yo no sé Hermanos Mi corazón Al ver eso Como hijo de pastor Tercera generación Mi abuelo fue pastor Mi papá es pastor Y yo soy Tercera generación Yo tengo un corazón Para ellos Yo quisiera ver 4000, 5000 dólares Entrar Para ayudar Y ver Que la obra Sigue adelante Hermanos Lo que Dios Bueno Lo que Jesús Yo creo que La única petición Que Él pidió Y compartió Con sus discípulos Es orar Que Porque la mies Es mucha Que Dios Mande más Obreros A la mies Y hermanos Nosotros podemos Directamente Ser parte De contestar La petición Que nuestro Salvador Tuvo con sus discípulos Entonces Este El 10 de diciembre Estaremos haciendo eso Conectado con eso Estamos repartiendo En el programa De niños Y en las clases De los niños Hoy Un folder Donde puedes poner Una peseta Cada día Va a llegar A 40 pesetas Y con 40 Son 10 dólares Y todo lo que se recoja En estos folders Vamos a también Estar dando Y donando Con la fundación So el 10 de diciembre Nosotros Como iglesia Como adultos Estaremos Dando una ofrenda Para el 24 Vamos a estar entregando Esto De regreso Que hoy Se lo están dando A todos los niños So si tienes Un hijo O hija Allá en las clases Les van a recibir Van a recibir esto Y ya para el 24 De diciembre Regrésalo Pero lleno Ok No así Así Por favor Lleno Y así Estaremos Participando Todos No solamente Los adultos Sino también Los niños En lo que es El corazón De nuestro Salvador Y eso es Por obreros Por obreros Y para mí Yo pienso Tengo tres hijos Allá atrás Y pienso Que es una gran bendición Poder enseñarles A ellos A una temprana edad Invertir En lo eterno Siempre vale la pena Entonces Ayudemos A nuestros hijos A participar Para que ellos Pueden entender Y ver Lo que es La bendición De Dios Santiago capítulo Cinco hermanos Hemos llegado Al último mensaje De este estudio En el libro De Santiago Empezamos En mayo Hermanos Ya han pasado Que son Cinco o seis meses Algo por ahí En estudiar Este pequeño libro De cinco capítulos Gracias a Dios Que Santiago No escribió Cincuenta capítulos ¿Verdad? Porque Pasamos toda una década Estudiándola Este Ya hemos llegado Este es el mensaje El número Diecinueve Diecinueve De este libro Y hemos aprendido Varias cosas Sobre lo que es El cristianismo Genuino El cristianismo Genuino Hemos aprendido En el capítulo Uno Que debemos De tener Una perspectiva Que cada cristiano Genuino Debe de tomar Hacia Lo que está pasando En su vida En el mundo En las circunstancias Capítulo dos Era sobre Las obras De un cristiano Genuino Como debe actuar Hacia otros Como se comporta Con otros Capítulo tres Era sobre Nuestra lengua Que hablamos Con otros Como es que Un cristiano Genuino Habla De que habla Que dice Capítulo cuatro Hablamos Un poco Sobre Lo que es Este El 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 Cristianismo Genuino Sobre Este La separación So Como debemos De vivir Como debemos De separar Del mundo Como es que Aplicamos Esas verdades Y el capítulo cinco Hemos estado hablando Sobre La oración Vemos que se Enfoca mucho Sobre La oración Entonces En este último mensaje Del versículo Trece al veinte Vamos a ver Lo que es El ministerio De oración Ahora La disciplina Más difícil La disciplina Más difícil En la vida Cristiana Es oración Ahora yo no sé Si has encontrado Eso o no Pero ¿Cuánto les ha Pasado esto? Y voy a ser El primero A levantar mi mano ¿Dónde Has empezado A orar Y estás quizás Al lado de tu cama O quizás En el sofá En la sala Y empiezas A orar Y empiezas Y oras Por tu esposa Por tus hijos Por tu trabajo Por tu salud Por tu hogar Por la protección De Dios La provisión De Dios Y pides Por todo lo que Te viene a la mente Termines la oración Ves el reloj Y nomás Ha pasado cinco minutos ¿Cuánto les ha Pasado eso? Ok No soy el único Ok Que bueno Ok A veces Es difícil Tomar Bastante tiempo En oración A veces pensamos Me en una hora ¿Cómo voy a pasar Una hora En oración? Eso sería Se me acaba Lo de que hablar Con Dios ¿Qué más pido? Porque la oración Es una disciplina Muy difícil Quizás lo más difícil En la vida cristiana Sin embargo Es de suma Importancia Al éxito Del cristiano El cristiano Genuino Toma tiempo Y pasa tiempo En oración Porque es por medio De la oración Que llega El poder De Dios Que escuchamos La voz De Dios En tiempos De oración Y si Sabemos Que la oración Es tan Importante ¿Por qué es Entonces Que pasamos Tan poco Tiempo En ella? Yo creo Que si yo Hubiera preguntado ¿Cuántos piensan Que la oración Es importante? Todos diríamos Sí, sí Obvio Sí, 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 sí Sin embargo Sabiendo eso Si digo ¿Cuántos pasan A lo menos Una hora O dos Por semana En oración Quizás Bajan Muchos manos? ¿Por qué Pásase? Yo creo Que sé La respuesta Sabe Escuché De un cuento De una Ciudad Pequeña Que se conocía Como una ciudad Donde No entraba Ningún tipo De alcohol O sea No había Ningún cerveza No había Ningún vino O sea Era Una ciudad Completamente Sin alcohol Y Y un día Un señor Dijo Sabes Este La ciudad Ya va creciendo Hay mucha población Y Y nadie Ha abierto Ninguna cantina Voy a Abrir Una Porque Ahí puedo Hacer mucho Dinero Y Hay muchas Posibilidades En eso Entonces Él aplicó Y empezó Construyó Lo que es El edificio De la cantina Y Empezó A promover Por toda la ciudad Hay una cantina Nueva Y Ya Habrá Abrir En unas dos Semanas Y Y La iglesia De esa De esa ciudad Se dio cuenta Y ellos Sabían Esta ciudad Es una ciudad Sin alcohol No No hemos tenido Eso en toda la ciudad Por años Y años Y Y no No queremos Que 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 llegue En la cantina En nuestra ciudad Sabemos Los peligros Del alcohol Y Y mejor no Y Vamos a orar Entonces Vamos a tener Una reunión especial Para orar En la iglesia Que Dios Detiene A este señor De poder Abrir su cantina Que la ciudad O alguien Haga algo Donde Donde no se puede abrir Entonces Lo planearon Llegaron a la iglesia Una noche Y empezaron a orar Y en esa noche Llegó una tormenta Y aún Con la lluvia Y los rayos Que habían Muchos de la iglesia Llegaron a orar Por esta petición Específica Bueno En medio de la tormenta En medio De la oración A medianoche Más o menos O a las dos de la mañana Un rayo cayó Pum Sobre la cantina Llegó Un pura llamas Y se quemó La cantina El hombre Cuando se dio cuenta Que había una iglesia Que estaba orando Que esa cantina No abriese Fue el juez Y demandó A la iglesia Dijo Esa iglesia Dijo Por lo que hicieron Esa reunión De oración Ellos son responsables Por quemar Mi cantina La iglesia Viendo la situación Llamó a un abogado Porque dieron Hay que defender Nuestro honor En esto Hay que decirle Al juez Que no es Nuestra responsabilidad Llegaron a la corte Y el juez Empezó a ver Lo que eran Y leer Los argumentos De cada lado Y al final Dijo esto Dijo El juez No importa Cómo termine Este caso Una cosa Está cierta Dice El dueño De la cantina Cree en la oración Y los cristianos No ¿Sabes por qué? Es Que sabiendo Que La oración Es tan importante Sin embargo No pasamos Tanto tiempo En ella Es porque No creemos En la oración Sabemos Lo que es La oración Pero en verdad No creemos En la oración Sabes Nuestro ejemplo Supremo En esto Era Jesucristo Antes de Escoger Sus discípulos Pasaba Toda la noche En una montaña Orando Aún Jesucristo Que fue 100% Dios Y 100% Humano Tomó Tiempo En oración No hizo Nada Sin primer Llevarlo A oración A Dios Él creía En la oración Siendo Dios Siendo humano Pero nosotros Muchas veces No creemos En la oración Por eso Podemos Descuidar Tanto A veces De esta área En nuestra Vida cristiana Por eso Se enfoca En eso Santiago Mira el versículo 13 Hasta el final Del capítulo Mira lo que Escribe Santiago Dice ¿Está alguno Entre vosotros Afligido? Haga oración ¿Está alguno Alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno Enfermo Entre vosotros? Llama a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Y la oración De fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera Cometido pecados Les serán Perdonados Confesados Vuestros ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que seas Sanados La oración Eficaz Del justo Puede mucho Elías Era hombre Sujeto A pasiones Semejantes A las nuestras Y oró Fervientemente Para que No lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo su fruto Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Y alguno Le hace volver Sepa Que el que Haga volver Al pecador Del error De su camino Salvará De muerte Un alma Y cubrirá Multitud De pecados En esta mañana Quiero compartir Rápidamente Tres verdades Sobre la oración En la vida De un cristiano Genuino Quiero que noten En sus notas Lo primero Y es Los tiempos Para la oración Noten que Santiago empieza Con los tiempos De oración Noten que Él dice Y empieza En el versículo 13 Con una declaración Después de la pregunta ¿Está alguno Entre vosotros Afligido? Haga oración Es interesante Que No está Sugiriendo Oración Esa Esas dos palabras Haga oración Es una Más que declaración Es como un Mandamiento No es una Sugerencia Que está diciendo Bueno a lo mejor Si quieren Orar Pueden orar No dijo Si alguien Está afligido Ore Si está enfermo Ore Los tiempos Para La oración En otras palabras Cuando debemos De orar Noten Primero Según Versículo 13 Debemos orar Cuando estamos Sufriendo Sufriendo Esa palabra Afligido Es la palabra Griega Kakopatheo Que significa En problemas O dificultades Es la palabra Que Pablo Usa Cuando está Describiendo Alguien Que Vive Piadosamente Dice Ahí En sus notas Segunda Timoteo Dos Tres Si tú Puedes Sufre Tú Puedes Dice Sufre Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Ahí La palabra Sufre Es la misma Palabra En Santiago Capítulo 5 Versículo 13 Afligido O sea Si estás En medio De dificultades Si estás Pasando Un tiempo De sufrimiento Debes Orar Es Importante No olvidar Esto Porque En momentos De aflicción Lo que queremos Hacer La mayoría A lo menos De nosotros Yo incluido Es quejar Queremos Quejarnos De la Situación Queremos Pelear Con Dios Al preguntar ¿Y por qué A mí? Sin embargo Santiago Dice Haga Oración La vida Está lleno De tiempos De desánimo Y derrota Vivimos Vidas Donde Hay momentos Que son Difíciles Donde Relaciones Entre familia Ya no son Igual Como antes Se quiebran Y Están Peleados Hay tiempo Donde Hay personas Que están Enfrentando Enfermedades Muy difíciles Sea el cáncer O sea otra Enfermedad Otra dificultad Y en esos Momentos A veces Lo que Queremos Hacer Es Cualquier Otra cosa Menos Orar Dice Santiago Cuando Uno está Afligido Haga Oración No siempre Pensamos Eso En sufrimiento A veces Lo pensamos Cuando estamos En problemas Como el niño Que estaba En el servicio Del domingo En la mañana Y No se estaba Portando bien Le dijo A su mamá Hey Ya Caíse Durante la predicación No habla tanto No hablas tanto Y el niño No le hizo caso Siguió hablando Y siguió Y la mamá Mira Si sigues así Te voy a sacar Te voy a dar Tres buenas Y el niño Siguió hablando Y siguió Este Desobediendo Así De esa forma Y por fin El mamá Y la mamá Ya no pudo más Levantó al niño Y empezó A caminar Hacia afuera Para Para darle Una sabiduría Verdad Bíblica Y al Notar eso El niño Que estaba Eso Desciendo Empezó A gritar Hermanos Hermanos Oren por mí Oren por mí A veces Cuando estamos En problemas Así Ahí Si queremos Orar Ya cuando Ya está Cayendo la disciplina Pero Pero aquí No está hablando De la disciplina Está diciendo Cuando hay tiempos De sufrimiento En tu vida Debes orar Debes orar Segundo Cuando estamos Enfermos Dice el versículo 14 Está alguno Enfermo Entre vosotros Oren Llame a los ancianos O son los pastores Y oren La palabra Aquí es Asteneo Es una palabra Que La Biblia Usa A menudo Para aquellos Que están Físicamente Enfermos Entonces Si Cuando hay Personas Con cáncer Digamos Oramos Por ellos Si has llegado Un miércoles A los servicios De aquí A las 6.45 Llegamos A orar Por las necesidades Que hay Aquí en la iglesia Oramos Por los enfermos Hemos orado Por personas Que tienen cáncer Por personas Que van a tener Cirugía Por otras Debilidades Que hay Y oramos Por cada Persona Que está Pasando Un tiempo De Enfermedad Física ¿Por qué Lo hacemos? Porque así Nos enseña La palabra De Dios Dice Santiago Hay tiempos Cuando estamos Sufriendo Debemos Orar Hay tiempo Cuando personas Están pasando Por enfermedades Físicas Debemos Orar Pasar Tiempo En oración Ahora Aquí En Versículo 14 Dice Llama A los ancianos De la iglesia Y oren Por él Ungiéndolo Con aceite En el nombre Del Señor Quiero decir Que esa frase Es porque En esos tiempos Había aceite Que usaban Como medicina No significa Hoy en día Que tienes que Poner aceite Literalmente Hay algunos Que lo hacen Así Pero La frase Ahí no tiene Que ver Con aceite De carro Aceite De mano Nada así Era aceite Que se usaba Cuando personas Estaban enfermas Ahora Ahora tenemos Medicinas De todo tipo Tenemos pastillas Y tenemos Otras cosas Que usamos Cuando uno Está enfermo Y lo Debemos de usar Yo sé que Hay algunos Que dicen Bueno Si tienes fe En Dios No tienes Que tomar Medicina Bueno Aquí La palabra De Dios Está diciendo Usa medicina Si está Disponible Usa aceite Újalo con aceite Es Si Dios Ha provisto Una manera De tratar Esa enfermedad Úsalo Eso no es Falta De fe En Dios Eso es Usando Lo que Dios Ha provisto Para nosotros En un tiempo De enfermedad Entonces Esa frase Tiene que ver Con eso Entonces Lo que está Diciendo Santiago Al final Es cuando Estamos Enfermos Debemos De pedirle A Dios Su ayuda Y su sanidad Por medio De la oración Por eso Debemos orar Cuando los tiempos Son buenos Y cuando los tiempos Son malos Cuando las cosas Van bien Y cuando las cosas No van bien Primera Primera Tessalonicense 517 Dice Orar Sin cesar Entonces El tiempo De orar Tiempos De oración Cuando uno Está sufriendo Cuando estás Enfermo Físicamente Pero noten No solamente Eso En el versículo 15 Vemos Que Santiago Nos habla De los tipos De oración No toda oración Es la misma Hay diferentes Tipos De oración Es algo Importante Para nosotros Recordar Porque quizás Si creciste Como En un En un hogar Católico Te van a decir Bueno Hay que orar Esta misma oración Cada vez Sin embargo Jesús no oraba Cada vez La misma oración Cuando Él dio El Padre Nuestro Era un modelo De que Orar No Un modelo De repetir No vemos Que Jesús Repitió Esa oración Nunca En ninguna Otra parte Es un modelo De lo cual Debemos de orar Por estas cosas Pero aquí Santiago está diciendo Pero si hay Tipos De oración Hay tipos De oración Hay tiempos De oración Pero también Hay tipos De oración Que debemos Estar Orando Por ejemplo Un tipo De oración En sus notas Es por Recuperación Recuperación Hay en versículo 15 Y la oración De fe Salvará Al enfermo Hay Hay tiempos De recuperación Que debemos Estar orando Ese tipo De oración Estamos Pidiendo Algo Específico En ese momento No estamos Nomás diciendo Dios Pues tú sabes La situación Entonces dicen Pero cuál es Su situación Dios quiere Escuchar En la oración Es cuando Explicamos Esta es la situación Padre Tú sabes Tú conoces Es que El hermano Fulano De tal Tiene mucho Dolor En su brazo Ponga su mano De sanidad Sobre su brazo Algo Específico Entonces Un tipo De oración Que debemos De practicar O tener Es Una oración De recuperación Recuperar Nuestras fuerzas Recuperar Algo Que es débil En Lucas Capítulo 18 No tenemos Tiempo Para leerlo Pero vemos Que Una oración De De alguien Que conoció A Cristo Pidió Por restauración De sus ojos Era ciego Pero noten Que Jesús Le dijo Porque Jesús No era ciego Jesús Pudo ver Lo que era La necesidad Le estaba Llamando El hombre Hey Hijo de David Ven Venga Ok Y llega Jesús Hacia él Y mira lo que dice Dice ¿Qué quieres Que tú hagas? ¿Qué quieres Que te haga? O sea Jesús Todavía estaba Preguntando Él sabía La necesidad Sin embargo Pregunto ¿Qué quieres Que haga Por ti? Hay tipos De oración Donde estamos Específicamente Orando Por recuperación Pero también Hay tipos De oración Donde estamos Orando Para restauración Restauración Ahora Quiero Quiero que noten Algo Porque En el idioma Español No se distingue Al verlo Sin embargo Si se puede distinguir En el griego Y eso es la palabra Enfermo No Yo no sé Si tienen El hábito De escribir En su Biblia Si no Pónganlo En sus notas La palabra Enfermo En el versículo Catorce Es diferente Que la palabra Enfermo En el versículo Quince En el versículo Catorce La palabra Griega Era Asteneo Que era Debilidad Físicamente Enfermedad Física En el versículo Quince La palabra Griega Es Camno Que significa Ser desmayado O cansado Entonces Santiago Está diciendo Hay tiempos Cuando estamos Enfermos Que oramos Para ser Recuperados O sea Recuperación Hay tiempos En la vida En versículo Quince Que Santiago Está diciendo Donde estamos Desmayando Y cansados Sin fuerzas Y debemos De orar Para restauración Alguien Que ha Caído Restauración Ahora Hay mucha Confusión Por esto Porque pues Otra vez Lo lees Y casi Parece Que él Está diciendo Lo mismo En catorce Y quince Pero Entendiendo Que son Diferentes Palabras Ahí Nos da Entonces El entendimiento Que lo que Él está Diciendo Son dos Diferentes Tipos De oración Santiago Intencionalmente Cambia La palabra Para empatizar El hecho Que Esta persona Está cansada O Octava Y la razón Es porque Quiere Enfatizar Hay una oración Que hacemos Para recuperación Cuando alguien Está enfermo Físicamente Pero hay otra oración Por lo cual Oramos a Dios Para darle Restauración A una persona Alguien que quizás Ha caído En pecado Que Ha hecho Algo Que ha Quebrantado Su caminar Con Dios Ahora Si entendemos Eso Mira lo que Dice al final Del reciclo Quince Mira lo que Dice Y la oración De la fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera Cometido Pecados Le serán Perdonados ¿Por qué Poner esa frase? Porque Él está hablando No de enfermedad Física Sino Enfermedad Espiritual La fe El tipo De oración Donde estamos Pidiendo a Dios Restauración Dice Dice Santiago Si oramos Esa oración Por fe Dios Le salvará Y Lo levantará Y le traerá Restauración Por eso Si hay pecado Que ha traído Esa Esa Tristeza Entonces La oración De restauración Ayuda A levantarlo Y por eso Dice Bueno Si alguien Ha pecado Le puede ser Perdonado Juan lo dijo Así En primera De Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos De nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad So Vemos Que Santiago Dice Hay un tipo De De oración Que es Recuperación Hay otro Tipo Que es Restauración Ahora Mira el Versículo 16 Confesados Vuestras Ofensas Unos a Otros Y orad Unos por Otros Para que Seas Sanados La oración Eficaz Del justo Puede Mucho Ahora El contexto Como que Tiene más Sentido Ahora El 16 Confesados Unos a Otros ¿Por qué? Porque por Medio de Esa Confesión Estamos Perdonando Unos a Otros Por Medio de Perdonar Unos a Otros Podemos Ser Restaurados En Nuestra Relación Con Otros Confesamos A Dios Para Restaurarnos En Nuestro Caminar Con Dios Confesamos Unos a Otros Cuando Hemos Ofendido A Otros Para Restaurar Esa Relación Unos Con Otros Por Eso Es Importante Orar El Tipo De Oración Que Es Para Restauración Dios Ayúdame Al Hablar Con Hermano Fulano De Tal O La Hermana De Lo Que Pasó Ayúdanos A Poder Restaurarnos Como Tus Hijos Porque Dijo Pablo A La Iglesia En Roma Cuidado Ponga Ojo A Los Que Están Causando División División No es De Dios Es Del Diablo Ahora Hay que Aclarar Y voy a Traer un Mensaje Quizás El Otro Año Sobre Esto Unidad Y Uniformidad No Son La Misma Cosa A Vez No Peleamos Porque No Hay Uniformidad O Sea En Otras Palabras No Haces Las Cosas Al Igual Como Yo Lo Hago A Veces Esas Divisiones Vienen Por Cosas Muy Chistosas Como Sammy No Tiene Corbata No Es Espiritual Ni El Pastor Y Ahora Como Él Se Viste Diferente Que Yo Ahora Yo No Me Puedo Juntar Con Él Porque No Hay Uniformidad Estamos Pensando Él Tiene Que Hacer Todo Como Yo Lo Hago Y Dios No Nos Hizo Así Pero Dios Si Dice Hay Que Tener Unidad Y Que Nos Une La Palabra De Dios La Salvación La Doctrina Sana De La Palabra De Dios Eso Nos Une Entonces Samuel Samuel Puede Tener Lentes Y Yo No Y Todavía Podemos Tener Unidad Él Se Puede Poner Una Corbata Y Yo No Y Podemos Tener Unidad Él Puede Ir Con Su Futura Esposa Su Novia Olive Garden Y Yo Puedo Ir Burger King Y Tenemos Unidad Eso Es Otro Mensaje No Voy a Dar Tanto Pero Pero Quiero Que Sepan Hermanos La Razón Que Confesados Lo Que Él Está Hablando En Versículo 16 Es Eso Restauración Restauración Porque Cuando Confesamos Unos A Otros Y Nos Perdonamos Unos A Otros Hay Restauración Y Entonces Esa Oración Es Eficaz El Tercer Tipo De Oración Porque Se Nos Va El Tiempo Es Por Avivamiento Esta Oración Se Hace Cuando Alguien Se Ha Desviado Desviado Dice El Versículo 19 Hermanos Si Alguno De Entre Vosotros Se Ha Extraviado De La Verdad Y Alguno Te Hace Volver Sepa Que Que Haga Volver Al Pecador Del Error De Su Camino Salvará De Muerte Un Alma Y Cubrirá Multitud De Pecados Este Último Tipo De Oración Es Una Oración Donde Lo Estamos Pidiendo Lo Que Estamos Pidiendo A Dios Es Que Es Que Que Traiga Avivamiento De Nuevo Al Corazón De Esa Persona Que Se Ha Desviado Ahora Es Nuestra Naturaleza Desviarnos Puse En Sus Notas Isaías 53 6 Dice Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Es La Naturaleza De La Oveja Descarriarse Por Eso Hay Pastores De Ovejas Si Las Ovejas Pudieran Nomás Quedarse Juntos Y Estar Caminando Juntos Para Que Necesitas Un Pastor Nomás Chiflales Y Todos Vienen Pero No Es Así Porque La Naturaleza De La Oveja Es Estar Descarriándose A cada Rato Por Eso Está El Pastor De Ovejas O Manda Al Perro Allá Para Ladrar Y Que Venga Por Este Lado Lo Que Sea Para Que No Se Van Desviando La Oración Del Avivamiento Hermanos Es Una oración Para Ayudar Aquellos Que Sean Descarriados Para Regresar A Dios Y Quiero Que Noten Que En el Contexto De Este Capítulo Que Él Está Enfatizando La Oración No No Tiene Que Ser Una Oración Perfecta No Tienes Que Tener Un Orador Maravilloso Para Para Poder Hacerlo Mira Hermanos Si Dios Contestara Nomás Porque Alguien Habla Muy Bien Entonces Por Que No Contratara Alguien De Hollywood Para Hablar Y Predicar Porque Gente No Viene Al Conocimiento De Dios Porque Alguien Está Predicando Tan Elegantemente Maravillosamente Mira las Palabras Que Usa No Vienen A los Pies De Cristo Por Alguien Orando Por Ellos Dios Haga La Obra Que Tú Solamente Puedes Hacer Que Es Tocar El Corazón Quebrar El Corazón Duro Eso Nada Más Viene Con La Oración El Dinero No Lo Puedo Comprar El Actor No Lo Puede Hacer Por Sus Palabras Es Por Medio De La Oración Sabemos Que Los Tipos De Oración Es Recuperación A veces Restauración A veces Avivamiento Porque El Poder Transformador De La Oración Porque Orar Tanto Así Porque Tener Tiempos De Oración Y Tipos De Oración Para Que Para Ver El Poder Transformador De Nuestro Dios Es Por Medio De La Oración Que Uno Tiene El Poder De Ver Vida Nueva Es Lo Que Dice Al Final Sepa Que Que Haga Volver Al Pecador El Error De Su Camino Salvará De Muerte Un Alma Parte El Poder Transformador De Nuestro Dios Es Ver En Esa Oración Algo Transformador Algo Que Es Imposible En Nuestras Fuerzas Pero Posible Con Dios Vemos Un Mundo Hermanos Que Siempre Está Luchando Contra Todo ¿No Notado Eso En Los 80 Si Recuerdan La Lucha Era En Contra De Los Drogas Just Say No To Drugs ¿Te Acuerdas Eso En Los 90 Era La Sida Hay Hay Que Tener Cuidado Hay Que Vencer La Sida En Los 2000 Era El Terrorismo Hay Que Vencer Hay Que Ir A La Guerra Contra El Terrorismo Ya Estamos En El 2023 Ya Acabando Este Año Y Sabes Las Drogas Siguen La Sida Igual El Terrorismo Mira La Noticia No Hay Victoria En Nada De Eso Aunque Luchamos Aunque Hablamos Aunque Dicen Todo Y No Hay Sin Embargo Hay Poder En La Oración Lleva Del Alma Perdida Y La Oscuridad A La Vida Y A La Luz Dice Efesios 2 4 Y 5 Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Aún Estamos Nosotros Muertos En Pecado Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Soy Salvos Dice Romano 10 13 Porque Todo Aquel Que Invocar En Nombre Del Señor Será Salvo La Diferencia Entre La Oración Y Las Campañas En Contra Los Demás Es Que Uno Tiene Victoria Y Otro No Uno Tiene El Poder De Transformar Yo He Conocido Muchos Que Antes De Conocer A Cristo Estaban En Las Drogas Pero Cristo Las Cambió Muchos Que Eran Borrachos Dios Las Cambió Muchos Que Maltrataban A Su Esposa Y Ahora Hablan Con Cariño Y Amor Solamente El Poder De Dios Puede Hacer Eso Tiene El Poder De Dar Vida Tiene El Poder De Cambiar Vidas Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mi Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mi Digo Pues Dijo En Capítulo 5 Andad En El Espíritu Y No Satisfague Los Deseos De La Carne Solamente La Oración Puede Hacer Esto En Esta Mañana Si no Vemos Cambio Nuestro Mundo Puede Ser Porque Lo Que Falta No Es Otra Campaña No Es Otro Presidente Otro Mayor Lo Que Falta Es Oración Lo Que Falta Es Cristianos Genuinos Que Creyen En La Oración Hermanos Hace Hermoso Ver Dios Contestar Oraciones En Este Año Celebramos Hace Algunas Semanas Hermano Este Ismael Que Dios Lo Libro Del Kansas Yo Celebro A lo Menos Yo Creo Que Por Dos Años Hermano Carrión Estaba Pidiendo Por Su Hija Por Su Familia Ella Está Aquí Con Sus Hijos Hemos Visto A Otros Que En Debilidad Han Tenido Fuerzas Casi Me Da Ganas Nomás Ir Allá Atrás Y Abrir El For De Peticiones Y Nomás Para Ver Las Que Han Sido Contestados Oramos Hace Como Dos Meses Por Un Amigo De Hermana Magda Y Ariel Torres Han Secuestrado Su Hijo Y Dos Días Después Estaba Libre ¿Por Qué? Porque Hay Personas Que Creen En La Oración Y La Oración Tiene El Poder De Transformar De Muerte A Vida De Cambiar De Vivir En La La Oscuridad A La Luz Amidable De Nuestro Dios Son esta Mañana El reto Es muy simple Hermanos El reto Es Orar Orar Ser una Iglesia De oración Ser un hogar De oración Orar Cuando estamos Pasando por Sufrimiento Orar Cuando Hay alguna Enfermedad Física Orar Pidiendo Pidiendo Dios Recuperación Orar Dios Restaura A este Hermano Que está Desviado Dios Traiga Avivamiento A nuestra Iglesia Ay Pastor Pero hay Tantos Que no Están Aquí Hoy en Esta Mañana Bueno Tú Tú estás Pidiendo Dios Dios Haga Algo En Mi Corazón Porque Sabes El Avivamiento No Empieza Con Los Que No Están Sino Con Los Que Están Dios Restaura Dios Aviva Por Qué Porque Es por Medio De Eso Que El Poder De Dios Viene Yo No Sé De Ustedes Pero Yo Quiero Ver Más Del Poder De Dios Porque Este Miércoles Vamos A Tener Otra Oración Servicio Oración Porque Queremos Más Del Poder De Dios Dice Pastor Pero No Ha Contestado Muchas Oraciones Sí Pero Hay Muchos Que Quedan Muchos Que No Hemos Platicado Todavía Con Él Muchos Que Él Nos Ha Dicho Hasta Este Momento Espera No Ha Dicho Que No No Ha Dicho Que Sí Nomás Nos Ha Dicho Espera Pídeme El Próximo Miércoles Otra vez Porque La Oración Eficaz Puede Mucho Vamos A orar Padre Te doy Gracias Hoy En Esta Mañana Por Tu Palabra Te doy Gracias Por la Oración Es por Medio De la Oración Que Podemos En Ver Ver Tu Poder Sentir Tu Espíritu Escuchar Tu Voz Es Donde Es Por Medio De De la Oración Que Podemos Ver Avivamiento Y Restauración Y Recuperación Por Medio De Oración Que Vemos Almas Cambiadas Vidas Cambiadas Del Vivir Por El Pecado A Vivir Por El Salvador Podemos Ver Que Uno Muerto En Su Pecado Puede Llegar A Tener Nueva Vida Padre Lo Que Pedimos Hoy En Esta Mañana Es Más De Ti Porque Queremos Ver En Nuestra Iglesia Restauración Y Avivamiento Padre Queremos Ver A Los Enfermos Sanados Queremos Ver A Los Descarriados Regresando Aquí A Tu Iglesia Padre Sé Con Nosotros Tú Conoces La Necesidad De Tu Pueblo Hoy Hay Tantas Necesidades Sé Con Nosotros Padre Te Lo Pido Tantas 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 ¡Gracias!